¡Suscríbete al canal! Ya no me apuro, como la regué contigo Hay que un solo jardinero, recoja el fruto No como tú, que ya estaba recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte, a ver si nos espina Invitamos a que estén al pendiente Y los invitamos a que esperen Dentro de las redes sociales De nuestra nueva grabación No, no, no Es que estoy entrenando nuestro siguiente video Invitiente ¡Suscríbete al canal!